Señoras y señores, vamos a llamar ahora, este momento para nosotros es muy importante porque, claro, después del reencuentro, entregar este disco, este trofeo logrado por ustedes nos llena de emoción. Le vamos a pedir al señor de la compañía que lo representa, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a explicarle a la gente de qué se trata. Allí está la cámara. Esto es por su gran éxito en ventas a Los Lirios de Santa Fe, los máximos exponentes de la música popular nacional. Sí, señor. Por su producción La Gota Fría. Aquí estamos leyendo. Disco de oro Los Lirios de Santa Fe por el éxito obtenido con el disco La Gota Fría. Y obviamente, Disco de Platino, Los Lirios de Santa Fe por el éxito obtenido con el disco La Gota Fría. Se lo vas a entregar a él, este abrazo, a ver cómo sale. Eso es. Bien, señoras y señores, con esta imagen nos quedamos para seguir aquí en Muxicalísimo. Fuerte, fuerte, fuerte. Se llaman, se dicen, Los Lirios. ¡Vamos! 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 y sea el primero en su cumpleaños. Venga en tu muerto, venga en tu mao, tenga buenos vicios y tenga buen trago, porque es un remedio para el nuevo hallado, y sea el primero en su cumpleaños. Y no te sientas solitario, papá José. ¡Adiós! No, no tengo tu amor, solita estoy llorando mil penas. Yo, de fin de calor, sin saber que hoy me darías condena. Como una rosa que se marchitó, murió el amor de la herida. Le di mi vida y nunca imaginé, que un día el fracaso me volvería a bailar. Y ahorita estoy llorando de amor, esta vez camina. Llora, llora. Todavía la tienes. No, no tengo tu amor, solita estoy llorando mil penas. Yo, de fin de calor, sin saber que hoy me darías condena. Como una rosa que se marchitó, murió el amor de la herida. Le di mi vida y nunca imaginé, que un día el fracaso me volvería a bailar. No, no tengo tu amor, solita estoy llorando mil penas. Yo, de fin de calor, sin saber que hoy me darías condena. ¡No, no tengo tu amor, solita estoy llorando mil penas! ¡No, no tengo tu amor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!